¡Hola! ¡Muy buenas mórdenes al habla Virtu de Universo Destiny! En esta ocasión os traigo un vídeo un poco especial, se trata de un speedart de cómo he ido realizando la animación de la presentación del autor de los vídeos. Esto es porque muchos me habéis preguntado con qué programas he edito este tipo de cosas y es especiales, pues para que lo veáis delante de vuestros ojos lo he realizado con Adobe After Effects. Es un programa bastante capaz, os dejo de hecho en la descripción algunos tutoriales que me han ido bastante bien y nada, simplemente animaros a que si tenéis algún tipo de venilla por aprender este tipo de cosas, yo en un principio no tenía ni idea y fue cuestión de ir aprendiendo botón a botón para que servía cada uno y cómo funcionaban entre sí, dinámicamente. Y la verdad es que es algo con lo que me paso bastante bien, lo paso bastante bien editando este tipo de cosas y explayando mis conocimientos. Y nada, espero que disfrutéis del speedart, yo me lo he pasado bastante bien editando esta animación y nada, simplemente quería compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo!